Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Divina misericordia, insondable tu bondad, infinito es tu amor, en ti confío yo. Divina misericordia, insondable tu bondad, infinito es tu amor, en ti confío yo. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiamos en la infinita misericordia de Dios. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Nuestro amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Señor Jesucristo, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor. Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia para nosotros y del mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes angustias no nos desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien con el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Betanías a la Divina Misericordia. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios verdadero, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Misericordia Divina, que brota del seno del Padre. En ti confío. Misericordia Divina, supremo atributo de Dios. En ti confío. Misericordia Divina, misterio incomprensible. En ti confío. Misericordia Divina, fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad. En ti confío. Misericordia Divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico. En ti confío. Misericordia Divina, de donde brota toda vida y felicidad. En ti confío. Misericordia Divina, más sublime que los cielos. En ti confío. Misericordia Divina, fuente de milagros y maravillas. En ti confío. Misericordia Divina, que abarca todo el universo. En ti confío. Misericordia Divina, que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado. En ti confío. Misericordia Divina, que emanó de la herida abierta del costado de Jesús. En ti confío. Misericordia Divina, encerrada en el corazón de Jesús para nosotros y especialmente para los pecadores. En ti confío. Misericordia Divina, impenetrable en la institución de la Sagrada Hostia. En ti confío. Misericordia Divina, en la institución de la Santa Iglesia. En ti confío. Misericordia Divina, en el sacramento del Santo Bautismo. En ti confío. Misericordia Divina, en nuestra justificación por Jesucristo. En ti confío. Misericordia Divina, que nos acompaña durante toda la vida. En ti confío. Misericordia Divina, que nos abraza especialmente a la hora de la muerte. En ti confío. Misericordia Divina, que nos otorga la vida inmortal. En ti confío. Misericordia Divina, que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. En ti confío. Misericordia Divina, que nos protege del fuego infernal. En ti confío. En ti confío. Misericordia Divina, en la conversión de los pecadores empedernidos. En ti confío. Misericordia Divina, asombro para los ángeles, incomprensible para los santos. En ti confío. Misericordia Divina, insondable en todos los misterios de Dios. En ti confío. Misericordia Divina, que nos rescata de toda miseria. En ti confío. Misericordia Divina, fuente de nuestra felicidad y deleite. En ti confío. Misericordia Divina, que de la nada nos llamó a la existencia. En ti confío. Misericordia Divina, que abarca todas las obras de sus manos. En ti confío. Misericordia Divina, corona de todas las obras de Dios. En ti confío. Misericordia Divina, en la que estamos todos sumergidos. En ti confío. Misericordia Divina, dulce consuelo para los corazones angustiados. En ti confío. Misericordia Divina, única esperanza de las almas desesperadas. En ti confío. Misericordia Divina, remanso de corazones, paz ante el temor. En ti confío. Misericordia Divina, gozo y éxtasis de las almas santas. En ti confío. Misericordia Divina, que infunda esperanza, perdida ya toda esperanza. En ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Siempre confiemos en su infinito amor. Siempre confiemos en su infinito amor. Misericordia, 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 te pido Señor, misericordia, misericordia y tu perdón. Misericordia, 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 misericordia y tu perdón. Siempre confiemos en la infinita misericordia de Dios. Siempre confiemos en su infinito amor. Siempre confiemos en su infinito amor. En ti confío, Jesús, en ti confío. En ti confío y siempre confiaré. En ti confío, Jesús, en ti confío. En ti confío y siempre confiaré. Siempre confío en su infinito amor. Siempre confío en la infinita misericordia de Dios. Siempre confío en su infinito amor. Oh sangre y siempre confío en su infinito amor. Sana mi alma. Sana mi alma y sana mi corazón. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús. Sana mi alma y sana mi corazón. Siempre confío en la infinita misericordia de Dios. Siempre confío en su infinito amor. Siempre confío en su infinito amor. Siempre confío en su infinito amor. Siempre confío en su infinito amor.